Vecino, vecino, está su mujer aquí Viniendo para eso del concurso ¿Qué concurso? No he escuchado yo ninguna Ya estoy lista, vecina Si estará la vecina aquí, ojalá me pueda ayudar Nos vemos, mija, chao Vecino, vecino, está su mujer aquí ¿Mi mujer? Sí ¿Y para qué quieres vos a mi mujer? No, 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 no es para nada malo Ay, ay, así que cuidado, vecino, verá, cuidadito con mi mujer No sea cosa que después yo, donde que me entere algo malo, verá No, 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 tranquilo, vecino, tranquilo Ah, por ahí está, ahí en la casa, siempre pasa ella Vaya, pase nomás con confianza Vecina, vecina Madre, por Dios, qué bulla, qué hace, dígame, vecino, qué Venga, la necesito, la quiero ¿Perdón? No, 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 no sea mal pensada ¿Qué necesita, vecino? ¿Qué necesita? Diga Ahora, vecina, es que yo estoy pidiendo para eso del concurso ¿Qué concurso? No he escuchado yo ningún Eso del concurso, ¿qué? Del reinado en el pueblo Ah, el reinado Eso, eso ¿Y qué quiere usted? ¿Tiene alguna vecina? ¿Algo que o qué? No, no, quiero para... yo también a ver si hago eso de... de lo... modelaje ¿Usted? Sí, quiero que me enseñe Bueno, pero si solo participan mujeres, ¿cómo cree que va a aceptar a su nombre? Yo veré cómo me arreglo Necesitamos algunos implementos Y aparte, ¿cuánto es que van a ganar ahí en ese reinado? Verá, verá, vecina, el premio es mil dólares Si es que me hace ganar, le doy la mitad Mmm, está interesante Pero necesitamos algunas cosas para cambiarlo y todo Espérame, espérame, aquí ahorita voy a buscar qué tengo en mi guardarropa para prepararlo ¡Ya! 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 ¡Con esto sí gano! Dios mío, sí, ya soy, Nani Ya estoy lista, vecina Ay, vecinito, pero no, no, no Como primer punto, bájese, bájese de esos zapatos porque no mismo le da Vamos a comenzar con medias Es que están tan pequeñitas Ay, vecino, bueno, ya, déjamelos ahí No, 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 suéltese el cabello Vecino, ¿cómo? Se van a dar cuenta que es hombre Ya, 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 vecino, tranquila Yo me doy todo, ya Eso, eso, sáquese, sáquese, sí Eso, peínese, peínese Ay, vecino, por Dios, le toca hacer un tratamiento urgente a usted, urgente Si quiero un día, si ande de morar, ponelo al día Cuando gane, porque va a ganar, yo lo voy a hacer ganar Me tiene que dar la mitad porque mire, mire cómo está Yo voy a invertir demasiado en usted Ya, 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 no importa, yo le doy la mitad, ¿ya? Ya, eso, peínese, peínese bonito, eso Ahora sí, vamos a comenzar con la pasarela, ¿ya? Ya Entonces, vamos a hacer punta, talón, punta, talón, ¿ya? ¿Sí me está viendo, vecino? Pues atención Sí, 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 lo estoy viendo, ¿ya? Ya, entonces va Punta, talón, punta, talón Siga, vecino, siga con mi dedica derecha y izquierda Ya, 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 ahorita voy, ahorita voy Ah A ver, punta, talón, punta, talón Pero es que vecino las piernas Vecina, solo téngame paciencia, ¿ya? Vamos, vamos, vecino Ahora sí, a ver Derecha, izquierda, derecha, izquierda, punta Ay, casi me cae Ya, ahora le vamos a poner para verle el equilibrio Entonces, vamos, ahí Vamos Dere, con el mentón hacia el frente Bien La cara, bien recta Derecha, izquierda, derecha, izquierda Ve a vecino la mano, mira la mano vecino Vamos, así Ahora vamos con usted, ¿ya? A ver, vecino ¿Cómo le enseñé? Ya, vecino, ya No, mueva la cabeza Ponga recto El mentón, recto Eso, así Eso, muy bien Vecino, ponga la cabeza recta Ya, ahora sí Vaya Derecha, izquierda, derecha, izquierda Vecino Ay, vecino Así no vamos a ganar Tiene que poner el empeño Ya, ahorita voy, ahorita voy Ya, otra vez Vamos, ahorita sale, ahorita sale, vecino Derecha, izquierda, derecha, izquierda Muy bien, eso vecino, así Ya, ya, pues Muy bien, perfecto Ya, ya vecino, es mil dólares y ya son mil Nuestros, vecino Ah, sí, 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 ya Así, vecino Cuando venga el momento de las preguntas Usted tiene que hacer una voz delicada Sí, suavecita Le voy a dar un ejemplo, ¿ya? Ya, dígame Va a decir, usted, usted como se llama Débora Va a decir Buenas noches, mírame las manos Delicadamente Sí Buenas noches con todos Buenas noches, jurado Yes Mi nombre es Débora Tengo 24 años Y estudio la carrera de belleza Gracias Así, vecino, por favor Repita usted Como yo le enseñé Ay, ¿tengo 20 años? No ¿Cómo se llama, vecino? Mi nombre es Débora Tengo 24 años Y curso la carrera de belleza Pero es muy importante para que nos tomen atención saludar a los jurados Ay, vecino, no se olvide, no se olvide Bueno, bueno, a ver, venga Quédese practicando un ratito aquí porque yo me voy rapidito a hacer el almuerzo Porque ya mismo viene mi marido Ya, gracias, vecino Ya, vecino, ya Qué bestia y ahora ¿Quién será? Pues, ¿bueno, esta pelada? Tascota No creo que está mi mujer Ahorita voy ¡Mamita! Ay, vecino, vecino, ¿qué le pasa, pues? Oiga, vecino, ¿y usted qué hace vestido así? Pues, es que voy a participar en el reinado, pues, vecino ¿Qué le pasa, pues? Chuta, alegre, vecino, pero... ¿Usted se mete en cosas? ¿Y quién le está ayudando? Mi mujer capaz, ¿no es cierto? ¡Yes! Claro, pues, ella mismo, la vecina Es que ella, para ayudarme en todo Y vamos a ganar mil dólares Mil dólares Vecino, que le vaya bien, sí Siga practicando nomás Con ese cuerpo usted ha de ganar ¡Eh!